Amigos, y antes de empezar con este video, por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Hola amigos, ¿cómo están? Como lo prometido es deuda, hoy les traigo la lasaña más fácil de hacer y con ingredientes súper baratos. Ingredientes que vas a necesitar para la carne. 1 libra de carne de res molida, 3 dientes de ajo machacado, media cucharadita de sazón en polvo, una cucharada de salsa china, pimienta al gusto, media cucharada de orégano molido y 3 cucharadas de sazón licuado. Este último, hecho por mí. Si quieres saber cómo lo hago, escríbeme en los comentarios. Empecemos con la preparación. Empezamos agregando el ajo, la salsa china, la pimienta al gusto, Empezamos agregando el ajo, el orégano, el sazón en polvo, Y por último, el sazón licuado. Si quieres ver cómo hago este sazón, escríbeme en los comentarios. Es momento de cocinar. En un caldero vamos a agregar un chorrito de aceite aproximadamente como 2 cucharadas o 3. Cuando esté caliente vamos a agregar la carne. Y vamos a mover muy bien por algunos minutos porque la carne molida, si se deja de mover, Desde el principio suele volverse grumos y esto no lo queremos porque entonces sería una mala representación para nuestra lasaña. Así que vamos a remover muy bien, muy bien, aplastando para que no se nos vaya a formar grumos. Vamos a taparla y a dejarla a fuego alto por 20 minutos. Esta agua es la que la carne ha botado y en ella misma vamos a poner, casi cuando la carne esté cocida, Un cuarto de cebolla picada, un cuarto de ajiz morrón rojo picado y un cuarto de ajiz cubanela verde picado. Vamos a dejar que esos ingredientes se incorporen bien y luego retiramos del fuego. Ahora vamos a pasar a la cocción de la pasta. Vamos a tener que utilizar el recipiente más grande porque la pasta es un poquito difícil de cocer. Así que vamos a agregar agua, un chorrito de aceite y sal al gusto. Por mala suerte mi recipiente no es muy grande, así que voy a tener que hacer esta maniobra para que la pasta pueda cocerse sin romperse porque ojo, esto es muy importante que no se nos rompa la pasta. Lo que hago básicamente es entrarla alternando las pastas y voy agregando el agua por encima para que entonces la pasta se vaya como que soltando un poquito hasta que, bueno, hasta que se vaya ablandando un poco y se quede en su forma normal en el cardero. Cuando ya haya pasado por lo menos 5 a 10 minutos, tu pasta quedará así. Tienes que estar súper al pendiente porque la pasta no se puede pasar del tiempo de cocción. Sigamos con la salsa bechamel. Esta es una salsa blanca que vamos a realizar a base de una cucharada de mantequilla. Una cucharada de harina blanca en polvo. Una taza de leche evaporada. Un cuarto cucharadita de sazón en polvo. Pimienta al gusto. Tienes que estar removiendo muy bien para que la salsa no se te vaya a empegotar. Ahora sí, en un recipiente de esto vamos a poner mantequilla para que no se nos vaya a pegar la lasaña. De esta manera. Luego vamos a agregar una capa de salsa de tomate especial para pizzas o lasañas. Yo estoy utilizando una salsa que me recomendaron. Es buenísima. No sé si en otros países ustedes la puedan conseguir, pero se llama salsa Arturo. Vamos a poner una capa de esta antes de empezar a poner la pasta. Para que así nuestra lasaña quede más jugosa y a la hora de servirla pueda salir con facilidad. Ahora sí, empecemos a poner las capas de la pasta. Hasta que cubran todo nuestro molde. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Luego agregamos la carne molida. Y colocamos bien para que cubra toda la pasta. Es momento de que encima de la carne agreguemos la salsa bechamel. Dice un dicho por ahí cada maestro con su librito. Yo creo que con este truco la lasaña queda más jugosa de lo normal. Y esto es lo que queremos. Agregamos queso mozzarella rallado. Ustedes pueden utilizar la cantidad de queso de su preferencia. Volvemos a poner otra capa de pasta. Y ya está. Otra capa de salsa de tomate. ¡Suscríbete! 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 Más salsa bechamel por encima. Y más queso rallado mozzarella. Ustedes pueden utilizar el queso de su preferencia. Yo en este caso he utilizado dos tipos de mozzarella, mozzarella rebanado y mozzarella rallado. Luego finalmente voy a colocar las rebanadas de queso mozzarella por arriba para que tenga mucho más queso. Y llegó el momento de ir al horno. Le vamos a llevar al horno básicamente como para que el queso se derrita por 10 o 15 minutos dependiendo su potencial. Y hasta que el queso se derrita. Pasado el tiempo, listo. Así te debe de quedar. O quizás te quede mejor que a mí. Oigan, esto sabe delicioso. Ustedes tienen que hacerlo porque de verdad esto es una locura en el paladar. Amigos, espero les haya gustado muchísimo este video. Regálame un like. No te vayas sin suscribirte al canal. Y compartir este video en tus redes sociales. Dios me los bendiga muchísimo y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!